En la calle Primera, en la zona céntrica de la ciudad, el sábado en horas de la noche se registró una alteración de orden público, donde en videos quedó registrado el momento en el que varias personas agreden a un sujeto a puños y patadas. Se desconoce si en esta acción violenta resultaron personas lesionadas, pues hasta el momento no se tiene información oficial por parte de las autoridades correspondientes. Por otro lado, los ciudadanos hacen el cuestionamiento sobre la falta de presencia policial en este sector, donde casi todos los fines de semana se registran altercados, riñas e incluso se han registrado homicidios a las afueras de los establecimientos nocturnos. Es necesario más control de las autoridades, pues a pesar de todo lo que se registra en este sector, cada vez que hay algún tipo de celebración, siempre suelen suceder estas acciones negativas.